... ...otros podencos son los de las islas baleares... ...a los que la mayoría conocemos como ibicencos... ...pero que los cazadores isleños diferencian con el gentilicio de cada isla... ...el ibicenco, mallorquines en este caso... ...viene a corroborar lo que venimos diciendo... ...es un perro de gran alzada genéticamente formado para cazar en su entorno... ...con mucha maleza, su presa naturalmente el conejo... ...y su fuerte el oído, la vista y sobre todo esa complexión física... ...que los convierte en auténticos muelles a la hora de saltar... ...lo cual le sirve para ver a una presa desde la altura... ...que de otro modo sería imposible, este casi más que ningún otro podenco... ...caza en grupo y es fácil ver algunos de ellos absolutamente inmóviles... ...codeando una pequeña mancha de matorral... ...mientras otros cazan de rastro o de vista... ...por debajo de esa maleza. Por último decir que como todos los podencos... ...son perseverantes y una vez detectado el conejo... ...más le vale a éste encontrar la madriguera rápidamente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!